Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de cuál es el papel de la familia en relación con los problemas conductuales en el aula. El papel de la familia es determinante a la hora de entender la conducta o el comportamiento infantil, por eso es fundamental que exista una comunicación fluida entre la familia y el equipo docente y que haya colaboración entre ambas partes para unir esfuerzos en pro del desarrollo de los niños y las niñas. En primer lugar debemos tener en cuenta que hay conductas que son propias de la edad y que el centro educativo debe tener la capacidad de acompañar y gestionar, que un niño de un año muerta o de manotazos cuando se enoja es propio de su desarrollo, que una niña de cuatro años necesite estar en movimiento y no aguante cuatro horas sentada en una silla es completamente normal. No hay nada que una familia pueda hacer para evitar conductas que son propias de la edad, sin embargo quienes se dedican a la educación deben saber acompañar estas conductas para que el desarrollo infantil sea adecuado y vayan desapareciendo conforme vayan avanzando las etapas. En otros casos sí podemos considerar que existen problemas de conducta que no son propios de la edad y será fundamental la colaboración de la familia para mejorar la situación. Cuando en casa les enseñamos a recoger sus juguetes y fomentamos que cooperen en mantener un cierto orden, también estamos favoreciendo que aprendan a organizarse con sus materiales y que tengan estructura a la hora de organizar y presentar sus trabajos. La forma en la que afrontamos los conflictos en casa también va a ser determinante y va a condicionar la forma en que afrontan los conflictos entre iguales en la escuela. El ejemplo que damos sobre nuestras relaciones interpersonales, el respeto, la forma en que nos comunicamos, influye de manera decisiva en nuestros hijos y nuestras hijas y marca sus relaciones también en el centro educativo. A veces las circunstancias o los eventos familiares como un divorcio, la muerte de algún familiar, la enfermedad de un ser querido, pueden venir acompañados de cambios en la conducta o del rendimiento escolar que están en relación con sus preocupaciones y sus emociones. Por eso es fundamental que las familias informen a los centros educativos de cualquier cambio sustancial que se produzca en la vida del alumnado y que tengamos en cuenta que la cooperación entre familia y escuela es fundamental para poder remar en la misma dirección en busca del mejor desarrollo de los niños y niñas en todos los ámbitos durante su infancia.